La undécima edición de la Ruta de la Tapa ya está en marcha. El Ayuntamiento de Estepona ha abierto el plazo de inscripciones para los bares y restaurantes que deseen participar en este evento gastronómico. Podrán formalizar su inscripción antes del 21 de febrero en el Centro Cultural Padre Manuel. El consistorio pretende con este evento fomentar las excelencias de la gastronomía local entre los esteponeros, que durante tres días podrán recorrer diferentes establecimientos para degustar gratuitamente una tapa con cada consumición. La Ruta de la Tapa 2020 se celebrará del 13 al 15 de marzo. Los locales participantes optarán a un premio metálico de 1.000 euros con la correspondiente placa conmemorativa y participarán en el concurso a la mejor tapa cardiosaludable, además de incrementar el número de clientes durante esos días.